Muy buenas a todos gandulas, capítulo 15, seguimos en la base lunar Habíamos subido justo a la plataforma y teníamos que venir a por los códices Iba a decir yo, madre mía, ¿en qué piensan? A por la puta ¡No! He hecho un poco más rollo este capítulo, pero ya sabéis ¡Vaya pasado, tío! ¿Qué es esto, racho? Muy bien, voy en buena dirección El módulo de mando es donde se fabrica la nueva generación de super soldates Por lo que sabemos, debería de haber un punto de entrada a la sala de guerra desde esa zona ¿Qué es lo más raro de esto? 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 A ver si encuentro esas claves descifrado ¿Qué es lo más raro de esto? ¿Qué es lo más raro de esto? ¿Qué es lo más raro de esto? Bien hecho, Blazkowicz Ahora hazme el favor de volver a la Tierra, William Klaus está en Londres Él te llevará de vuelta a Berlín cuando se atardece ¿Qué es lo más raro de esto? ¿Qué es lo más raro de esto? ¡Se has一个 de la Tierra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No haces despacito o todo funciona, pero madre mía, los robots estos, es que se han jodido, es jodido. Uf, tengo los ojos llorando. Ya no, que sepáis que el día 6 empezamos un juego nuevo, ¿vale? El Soul Surfers, que es un juego de aventura de un policía que está asesinado. Cosas como con el espíritu resumiendo casos. Cierta que te revuelve el stock. Que tienes que ganar. Bien, Capitán Baccarra, vale. Aquí tu colega Klaus Kreutzer en el coche de camino a London Nautica. A cambio, trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa. A cambio. He visto un millar de batallas. ¡El London Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te disparan a ti! He visto ponerse el sol en los cinco continentes. He visto elevarse el polvo de la superficie de la luna. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Va dando el miedo que le matas con ¡un cuchillo! Es que ni se ha mitad el tiempo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La verdad es que es lo que le decía yo, joder, quema la pata. He nada más que mejorado este arma. Este arma de dos tiros, cuando está recargada al máximo, me soluciona todo. ¡Gracias, al oscaro! ¡Vamos por ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hago así o no? Voy con la calma que voy, ¿eh? Nada más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coño! ¿No suena esto? En principio de todo, tío. ¿Qué? No. Era en la puerta aquella. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, Anja. Ojalá hubieses visto un mesquite al amanecer. Quería llevarte a Anja. Bueno, gente, se ha alargado mucho este capítulo, así que cortamos aquí. Nos vemos en el siguiente, que ese ya, seguramente sí que sea el capítulo final. Y estamos esperando el final con ansias. Así que darle a like y hasta mañana.